La acción en el Rancho Pro Baja ya empezó, hoy fue día de clasificación, mañana gran día de carrera, todos los equipos se lanzarán a la pista con un solo objetivo en la mente, la bandera cuadros, no te lo pierdas, Rancho Pro Baja, territorio Off-Road JC, llevándote lo mejor de la acción. Bien, te es la pasión, James lo sigue, territorio Off-Road. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!